Este, este, el caso de esta señora, la mujer alterada, tratando de romperle el celular al policía. Vamos a ver un cantito, ¿te acuerdas? Sí. Vamos a ver un cantito. Lo del malvete. Lo del malvete, exacto. Vamos a verlo, mire. Mami, espérate. Yo paro el vehículo en La Palma. Señora, es que no puede mover el vehículo ahí. Pero yo voy de aquí a aquí. No puede mover, tiene el malvete vencido, señora. Usted está siendo, yo entiendo. No puede mover el vehículo. ¡Pague la jodida cámara! Que le pague la mía. No puede mover el vehículo. Yo no le he gritado a usted. Usted me está gritando a mí. Dale un poquito para el frente, ahí en el aire. Dale para el frente, ahí en el aire. Ahí, dale. Ahí, dale. Yo simplemente apagué la cámara. No puedo mover ese cajón sin malvete. Yo tengo la cámara prendida. No puedo mover ese cajón sin malvete, señora. Usted está enterada. Un poquito para el frente. Ahí, ahí, ahí. Dale para atrás, dale para atrás. Quiero oír la frase. Ahí, ahí. Señora, como está usted ahora mismo. Mire cómo está usted. Apaga la cámara. Mire cómo está usted. Si me toca la gesto. Déjame, déjame. Si me toca la gesto, señora. Ella le dice papabuelo. Él lo va a poner en Facebook. Él lo va a poner en Facebook. Él lo va a poner en Facebook. Me acaba de ir a con la puerta, señora. Papabuelo, espérate. ¿Está bien? Señores. Él lo va a poner en Facebook, papabuelo. Ella estaba con papabuelo y papabuelo. Papabuelo. Mira, Rocky. El Molusco. El Molusco. El Ali Warrington. Y la Pamela Noah, que se graduó como ahora, como actriz. ¿Ah, sí? Mira, han hecho una parodia de eso. ¿Cómo? Sí. Mira, esto es para jastrarse de la risa. Vamos a verlo. Adelante, adelante. Una parodia. ¿Usted tiene el malvete vencido? Usted es un irresponsable. Yo no soy ningún irresponsable. Yo soy una persona pacífica y lo único que le estoy pidiendo es que me deje llegar al flamboyán, que es ahí al frente. Más nada. Eso no va a pasar porque aquí usted tiene el malvete está vencido. Usted no va a mover. Molusco está hablando. Se le va a quitar la tablilla. Pamela Noah. ¿Usted puede mover Rubí dentro de su vehículo? Mira, yo lo único que quiero es llegar al flamboyán. Yo soy una persona tranquila, pacífica, y yo no me meto con nadie. Lo siento mucho. Usted realmente tiene que apagar su carro ahora de motor. y usted tiene que buscar una grúa para mover su carro. No lo va a mover de aquí. Yo estoy tranquila. ¿Quién deja de grabarme? ¡Deja de grabarme! Papabuelo, usted me está grabando, me va a poner en Facebook. Tiene que tranquilizarse. Tiene que tranquilizarse. Yo estoy tranquila. Yo estoy tranquila. Yo soy una persona civilizada. Yo soy una persona civilizada. Yo lo único que quiero es romperle la cara. Papabuelo, me va a poner en Facebook. Yo lo único que quiero es romperle la cara oficial. ¡Ay, coño! ¡Ay, papabuelo, papabuelo! ¡Vengo rápido, no se vaya nadie! ¡Oye!